Con la música sonando, vaya esta de mi brazo, oye Para José y para la gloria, abrigamos con alegría, la Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. Va a seguir la trayectoria, de alegría y de cariño, vengo a cantarle a la gloria, lo más grande de Patiño. Lo más grande de Patiño, vivamos con alegría, la Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. Hay una exactitud, que hoy has hecho con cariño, lo más grande de Patiño, son el Patiñero y tú. Con el Patiño y tú, vivamos con alegría, la Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. Con esta copla serena, hoy pide el de Santonera. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. La Virgen de la Fuerza está, viene nuestra compañía. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!